Hola amigos, feliz domingo a todos. Como veis estoy en el campo y hoy me he levantado con ganas de hacer una buena receta. Voy a hacer un codillo al horno y voy a hacer la receta en el vídeo y os lo voy a subir para que lo veáis lo buena que es esa comida y lo fácil que es. Os voy a mostrar un poquito que tengo aquí un pequeñito patio para que veáis las florecitas que tengo. Aparte de eso tengo muchas más y árboles frutales y todo. Voy a sembrar también hoy semillas de acerga que en cuanto estén ya para recogerlas voy a hacer buenas recetas para subirlas para que las veáis ustedes. Pues voy a mostraros todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica receta. Pues aquí os voy a mostrar los ingredientes con los que vamos a hacer el rico codillo. En primer lugar tengo aquí un codillo que me ha pesado 700 gramos, un hueso de jamón, media cebolla, una cabeza de ajo entera y dos hojitas de laurel, una poquita de sal, dos cucharadas soperas de vino y otras dos cucharadas soperas de aceite de oliva y una poquita de pimienta molida. Y ya con la guarnición patata y cebolla le voy a poner ya la guarnición que a ustedes os guste. Yo la patata la voy a poner así en arrodajitas que esté un poquito gruesa, no muy fina porque como se tienen que hacer a la vez que el codillo, para que no se nos queme, pues tiene que ser un poquito más gruesa de lo normal. Pues estos son los ricos ingredientes que vamos a necesitar. Mientras hacemos el primer paso del codillo vamos a poner el horno. La resistencia, yo lo voy a hacer en el campo, aquí en el campo no tengo aire, pero sale igual de rico. La resistencia de arriba y la de abajo, a 200 grados, que lo tendremos que meter luego. Pero antes hay que ponerlo en la olla, yo lo voy a poner en la olla rápida, en la olla normal de toda la vida porque la rápida ya, os comenté en el vídeo anterior que se me había roto y se me olvidó de bajarme la pieza y no la puedo poner en ella, pero la voy a poner en la otra olla. Pues vamos a empezar la receta. Pues el primer paso, poner la olla al fuego. Echar las dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Ponemos la cabeza de ajo, la media cebolla, las dos hojitas de laurel, el hueso de jamón y el codillo. Le vamos a echar pimienta. Un poquito ya está, pero no busca, porque al llevar el hueso de jamón ya cortará bastante. Esto lo vamos a freír un poquito. Lo mareamos un poquito y a continuación le vamos a echar el vino. Vamos a agregarle el vino. Y a continuación le vamos a echar medio litro de agua. Yo le voy a echar dos vasos, que es el medio litro. Lo vamos a mantener con la olla cerrada, contando a partir de que empiece el vapor a salir por la válvula. Yo lo voy a tener unos 20 minutos, a fuego medio. A los 20 minutos vamos a destapar la olla, sacaremos lo que es el codillo y lo vamos a poner en la bandeja del horno. Que ya la tendremos preparada con sus patatitas y sus cebollitas. Solamente para incorporar el codillo y meterlo al horno. Pues ya ha empezado, ha salido a poco la válvula y la vamos a dejar a fuego medio, como he dicho antes, unos 20 minutos. En ollas rápidas sería un poquito menos. En ollas rápidas sería de 10 a 15 minutos. Pues ya está ocurrido los 20 minutos y vamos a abrir la olla. Se va a lo más bueno sale de la olla. Ya va a hacerlo, a lo rico, que mire quién viene por aquí. Venga, voy a enseñar al rey de mi casa. Ahí está, el rey de mi casa. Uy, saluda a Frodo. Y le digo, hola amigo, me llamo Frodo. Díselo. Y le digo, soy el rey de la casa. Y ahora, luego te echamos un poquito para la prueba. Pues vamos a abrir la olla. Pues vamos a sacarlo, mirad cómo ha quedado. Se ha cocido un poquito. Y con ese cardito que ha sortado tan rico, vamos a ir regándolo conforme se nos va asando en el horno. Aquí tengo yo ya la bandeja con las patatas puestas y la cebollita. Y ahora vamos a poner aquí en el centro lo que es la carne. Vamos a coger otra cosa. Aunque se escurra un poquito, vamos a dejar que no me queme. Vamos a coger otra cosita. Pues ya lo he colocado ahí. Y ahora vamos a echarle del cardito que ha quedado. Le echamos un poquito. Y lo vamos a meter al horno. Que ya lo tengo puesto. Lo podéis poner de 180 a 200 grados. Ya depende también del horno. Y lo vamos a mantener durante una hora. Cuando transcurra la hora lo vamos a pinchar que está tierno. Y se despega del hueso lo que es la carne, es que ya está. Si no se despega, lo tenés que dejar un poquito más. La resistencia de arriba y la de abajo. Pues lleva media hora metida al horno. Y le voy a echar el siguiente líquido que quedó en la olla. Y ya lo dejamos otra media horita más. Si queréis darle la vuelta, cuando lleve media horita se la podéis dar. Yo no se las voy a dar porque así también queda bien. Al finalizar el codillo siempre tiene que tener un poquito de cardo en la bandeja. Para luego a la hora de servirlo, echarle un poquito de cardito por encima. Lo ha hecho escurrido ya una hora. Y lo vamos a sacar del horno. Y aquí está ya. Os lo voy a emplatar para que veáis como queda. Está súper ternito. Espero que lo hagáis que es muy fácil de hacer y muy bueno. El trozo que yo he puesto es para comer dos personas que dan bien. Pues aquí tenéis ya el resultado final. Ya lo tengo emplatado. Y yo lo voy a acompañar con un picadillito de tomatito, aceituna y pepino. Y aquí tengo la salsita que ha quedado en la bandeja del horno. Para que al comenzar se lo ponga luego si quiere por encima. Una vez que esté ya emplatado. ¡Somnatчас!